María de Jesús se encuentra desesperada al no tener a su lado a su hijo. Necesito tener conmigo a mi menor hijo. Cuenta con cuatro años, siete meses, y necesito que esté conmigo porque es un niño especial. Tiene el problema de autismo y necesita una operación de testículos. María de Jesús es divorciada. Por violencia intrafamiliar, malos tratos, no me dejaba ver a mi mamá. Tuve el tiempo de meter mi aislada. Yo no aguanté el trato. Quedó de acuerdo con su expareja de permitirle ver al pequeño los fines de semana. Sin embargo, un día ya no regresó a su casa. La señora Mendoza teme por la salud e integridad del pequeño, pues afirma que no tiene tiempo de brindarle los cuidados necesarios. Una persona que trabaja todo el día. Él no tiene tiempo para cuidarlo. Él es una persona que está dañada. Es una persona que le gusta hacer daño. María de Jesús ya se encuentra en un proceso legal para recuperar a su pequeño. Sin embargo, afirma que su expareja tiene influencias que impiden que el proceso se lleve a cabo de manera oportuna. El juzgado 33º de lo familiar me tiró abajo ese juicio. Quiero pensar que el señor Víctor tiene sus influencias porque me ha venido a amenazar y me ha dicho, hagas lo que hagas, tú nunca vas a poder tener al niño porque yo tengo comprado el juez y el magistrado. A casi un año de no ver a su hijo, María de Jesús hace un llamado. Que me ayuden a recuperar a mi hijo porque las autoridades no me hacen caso. Y lo único que yo pido es a mi hijo. Con imágenes de Yuridia Miguel para quien corresponda Brenda Cervantes.